Música Ventancur Salen de contra de Unge Música 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 Corta el avance, muy atento. ¡Alexandro! ¡Mentancur! ¡La tira hacia adelante! ¡Mentancur! 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 15 minutos de la primera parte ¡Atención que puede convertir! La saca lejos, bien lejos El balón se fue por arriba Un remate brillante de larga distancia Aprovechó perfectamente el espacio y la libertad que le dejaron ¡Casemiro! ¡Atención que puede convertir! ¡Casemiro! 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 ¡Tiago Silva! ¡Marquinhos! ¡Dani Ayres! ¡Neres! ¡No! ¡La pelota no sigue al destino! ¡Vecino! ¡Jiméres! ¡Vecino! 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 Sigue, gran chance, gran vocación Así va, dispara Apenas, un gol de arriba de la pelota Qué oportunidad perdí Por favor La cara de los jugadores lo dice todo Dejaron pasar una chance clarísima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ventancur, vecino, Ventancur, Luis Suárez, estamos a 5 minutos del entretiempo. ¡Volver! 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 Atención, conozco el compañero. Buena suerte de lejos. Muy seguro, bajo los tres palos, estiro de esquina. Este amigo está furioso por haber perdido la ventaja. Le cedieron la iniciativa al rival, le aprovechó y empató el partido. El marcador está uno a uno. En el segundo tiempo, puede modificarse. Señoras y señores, número uno a dos. Y en el segundo tiempo ya se está jugando. Empato en primer tiempo, memorable. Tuvimos un todo. Gole, suspenso, emociones, dramatismo. Y fue. Ninguno se saca la ventaja. No se puede levantar, le duele mucho. Los compañeros no lo pueden creer. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Se para frente a la pelota. A ver si tira el centro. Busca el arco. Atención con este zapatizo. Atención con este zapatizo. Es el balón. Fue directo al mar. Un tiro. Neymar. Atención con este zapatizo. Atención con este zapatizo. Ventancur, Gabriel Jesús, Neymar, se va solo contra el área. Neymar, atención que busca el compañero, tremendo cabezazo, la ventana sin problemas. Vecino, entramos en la última media hora del partido. Vecino. Vecino. Allí va, directo al área. Vecino. 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 Lleva solo para el área Puede ser el lado Están jugando muy bien Pero esta no pudo ser No deja nada contento Desaprovechó una grandísima posibilidad Luis Suárez ¡Sancio! 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 Ahí lo tiene ¡Puede! ¡Puede decisión! ¡Puede esta jugada! Llevo oportunidad, perdí La cara de los jugadores lo dice todo Dejaron pasar una chance ¡Clarísima! ¡Meinmar! Ahí va con el Rimbaché ¡Muy depiado el Rimbaché! ¡Muy un buen intento! Y se ha nació ¡Clarísima! Llegamos a los últimos 15 minutos del partido ¡Muy depiado el Rimbaché! Wanda el Rimbaché ¡Muy depiado el Rimbaché! ¡Muy depiado el Rimbaché! ¡Muy depiado el Rimbaché! ¡Muy depiado el Rimbaché! ¡Dengin nacho! ¡Muy depiado el Rimbaché! ¡Qué llevo depiado el Rimbaché! Qué bien se quita la marca de encima con pelota dominada. Lástima que no pudo definir. Neymar. ¡Bravozante de lejos! ¡Wintershaw, que estuvo rápido en dentro! ¡No debe estar contento con ese pase! ¡Le gana limpiamente! ¡Neymar! ¡Viva! ¡Aquí lo tocaba, le pegaba los palos! ¡Luis Suárez! ¡Cabane! ¡Luis Suárez! Marcó de pasar el paso y no cortaron. ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Está solo, tiene que ser Goy! El partido sigue igualado, pero todavía hay tiempo para algo más. ¿No te parece, Diego? Tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido. ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Adiós! 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 Atención que puede convertir... ¡Gracias!